Hola. Si ganamos, somos campeones de grupo porque acaba de perder Gijantes. Otra vez Edgar Álvaro. Edgar Álvaro buscaba a Héctor Vives. Se adelantó a Ñuels, que juega con túnel, digamos, para Ubón. ¡Vamos para Alberto Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos! ¡Vamos! Asistencia de Magic Ubón. Está pensado. ¡Vamos! Yo también he dudado. Lo ha entrado más fácil de lo que parecía. Se ha entrado más rápido. Con el Roble, ojo, que se ha equivocado. Se la lleva Coro ante dos. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡CORO! ¡Madre mía, qué golazo! Que ha hecho Coro no vale. Coro y Alberto Bueno no valen. ¡Qué golazo! Alberto, va, 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 va. Muy bien, Alex. Muy bien, Alex. Muy bien hecho. Ya va uno, dos, tres pasos. ¡Manu Bartín la para! ¿Eso que ha sido? Ha sido gol, ¿no? Ha sido gol, yo creo. Ha sido gol, ha sido gol. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué ha pasado? ¡No lo ha visto! ¡Pero si ha sido golazo! ¡Pero si ha sido golazo! ¿Por qué no habéis reaccionado? Ha rebotado fuerte la pared. ¡Que no se ha visto! ¡Vamos! ¡Y cabrón! ¡Qué picada! ¡Espera, espera, espera! ¡Víctor! ¡Hay portero, hay portero, hay portero! ¡Venga, uno para uno! ¡Vamos! ¡Vamos, Lidia! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamoo! ¡Amarilla clarísima! ¡Amarilla clarísima! ¡Va, Macarra, va! ¡Buyer! ¡5, Buyer! ¡Bieeeeen! Es zurdito. ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Aaah! ¡Ah, tío! ¿Ves? No hay que celebrar ni un dado, la verdad Porque mira, mira lo que pasa ¿Qué ha pasado? ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Es fuera de juego! ¡Es fuera de juego! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay fuera de juego! ¡Muy bien la mesa! ¡Muy bien la mesa! Y luego no la tocamos nosotros, ¿no? ¿O sí? No hay cambio de posición, ¿no? ¡No, no, no! ¡Fuera de juego! 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 ¡Este es la mesa! ¡Este es la mesa! ¡Muy bien la mesa por una vez! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eh, es legal! ¡No, no, no, no! Pero no ha cambiado el balón No hemos tocado bola, la persita, la misma jugada Las reglas son las reglas ¡Bien! ¡José, Jami, Pastor! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Una vez! Y en verdad, no es robo porque está bien pitado Es que está bien pitado ¡Muy bien, árbitro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Víctor Vidal! Va a tirar Va a tirar ¡Mira, mira, Víctor! ¡Hostiós! ¡Víctor, si metes gol! ¡Víctor, si metes gol! Es una putada el fuera de juego este Yo lo entiendo a Perchita ¡Perdón! ¡Joder, ya la jugada es como que ha sido muy larga! Es verdad que está bien pitado Pero yo entiendo a Perchita De la que Perchita le veíamos que estaba, bueno, pues evidentemente lamentándose Y queríamos saber vuestra opinión sobre esta fuera de juego, Perchita Nada, fuera de juego ya está ¿Y sobre la primera parte? Es una putada A ver, yo si fuera Perchita Ya está, muy bien Yo si fuera Perchita me fastidiaría Son las normas y está bien hecho, eh Pero claro, de una jugada de hace un rato Si no tengo que no Si me parece raro porque se va hasta su campo Y pretende, para mí, volver a empezar la jugada Pero bueno, que no pasa nada Que ya está, fuera de juego Ya, ya, pero es así, Perchita Es una putada Yo estaría igual que tú, eh Yo estaría igual que tú, eh Porque es una putada, en verdad La jugada ha sido luego muy larga y tal Pero a ver No sé, si llega a pasar un minuto allí con el portero Pues hubieran pitado igual Así que bueno, pero bueno, que no pasa nada Fuera de juego y ya está Esa es la segunda parte Está bien hecho, el gol anulado La verdad que me sorprende que la mesa Oye, nos haya ayudado por una vez Pero no se ha ayudado Es arbitrar bien Es que ha arbitrado bien Es que lo han visto Era un fuera de juego La jugada ha dado la vuelta por ahí Pero no hemos tocado balón Entonces al ser la misma jugada Pues está bien anulado Fíjate O sea, es el segundo jugador Tras Mark Velaz Eh, está solo ¡No! 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 ¡Míralo! 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 ¡Oficial! ¡Fuera dektion! ¡Ah, oficial! ¡Oficial! Lo he dicho a la mesa ¡Felius! ¡Felius! ¡Felius se mete Edgar ¡Nada! ¡Fuera! ¡Sigan! ¡Anda! ¡Sigan! ¡Venga! 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 Y Feliu lo vuelve a hacer Y Feliu lo vuelve a hacer Arby Arby Víctor Y la ha dado Oye, oye Arby Que entre Hostia Vamos Feliu Vamos Le han hecho falta Le han hecho falta Le han hecho falta Le han hecho falta Robó desde atrás Que se lleva el balón Para Sorroche Sorroche que recorta Vamos Dani Vamos Dani Ahí está Dani Martí Qué bien Dani Martí Chavales Nuestro calvo Cuidado con eso Cuidado con eso Vamos Víctor Vamos Víctor Como baja el pie Ya, ya, ya Pero se ha repalao Tienes que tirarla fuera Se ha repalao Por eso esas cosas Pero mirad Cómo ha dejado Víctor el pie Ahí Cómo ha dejado el pie ¡UBO NALDO! ¡Ay Manu! La paro Muy bien Ubon Tío Qué parado Terminamos 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 la jugada ¡ALPANO! 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 ¡Bien portador! ¡Tirao! ¡A robado Coro que juega para Aless! ¡ALESS! ¡Se la lleva atrás! ¡Ay! ¡La bata de ALPANO! ¡No me joda! ¡No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué defensa! ¡Entre este y la del palo, tío! ¡Qué defensa! ¡Bien Eloy! ¡Sí! 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 ¡Eloy Pizarro! ¡Eloy Toti! ¡Olé! ¡Olé! ¡Grabajo el doble Eloy! ¡Coño! ¡Te has caído para arriba! 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 ¡Pero cómo te caes para arriba! ¡En mi pueblo llueve para abajo! ¡Pero cómo te vas a caer para arriba! ¡Qué va posible! ¡Te has caído para arriba, tío! ¡Eloy! ¡Eloy con Edgar Álvaro! ¡Vamos! ¡Eloy con Edgar Álvaro! ¡Pues tres, tres más! ¡Sigan! ¡¿Cómo que tres?! ¡¿Cómo que tres?! ¡¿Tres minutos?! ¡¿Cómo que tres?! ¡Si nunca han dado tres?! Kylian, que va a intentar arañar unos segunditos… ¡Ehhh! ¡Ahora sí se lo pintas! ¡Ahora él sí! ¡A él sí se ha caído para abajo! ¡Tres, dos, uno! ¡Pinta! ¡Pinta! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Pinta! ¡Pinta! ¡Ehhh! 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 ¡Tres y medio! ¡Os van a dar tres y medio! ¡Os van a dar tres y medio! ¡Os van a dar tres y medio! ¡Tres y medio! ¡Ehhh! ¡Ehhh! Primero, hablaremos con Perchita para conocer su opinión sobre este partido. También le vemos contento. Yo creo que tu equipo lo ha dado todo. Sí, a ver. El partido hemos cometido errores. Enhorabuena a Móstoles, porque son un equipazo y se lo merecen. Pero bueno… Seguimos en la misma línea de siempre. Y cosas raras. Espero que ya conocemos cómo funciona esto. Cuando no es un lado es otro. Amare también sufre estas cosas y protesta. Ahora lo celebra. Es normal, ¿no? En su lugar es lo mismo. Y nada, porque hemos perdido el partido nosotros también. Y ellos lo han ganado, que son muy buenos, tío. Es que no fallan una. ¡Ahí está! ¡Que se vea, que se vea, que se vea! ¡Vamooo! ¡Ehhh! ¡Vamoooos! 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 Hey, 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 hey! ¡H saw a肌! Hey, 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 hey.